Antonito, el domingo tenemos el derbi. Tenemos las dos camisetas. Sí, pero el derbi está muy lejos, ¿eh? ¿Está muy lejos? Todavía. Te diría en este caso Caparró, que el derbi todavía queda mucho. Hay que pensar en el miércoles. Bueno, sí, hay que pensar en el miércoles, pero... Nosotros el derbi sabemos que es un partido importante, sobre todo para la afición, el ganar al Mallorca, en este caso al Mallorca B. Pero nosotros yo creo que lo que tenemos que meternos en el partido del miércoles, esos tres puntos también son importantes para, como me he dicho antes, finiquitar la temporada. Yo creo que lo que dicen, Antonito, es que mañana tiene que pegarse un madrugón. Impresionante. Si me ha dicho que viajáis bien, bueno. Jugamos en Sátiva, ¿no? En Valencia. Es que el avión sale a las 6 de la mañana. 6 de la mañana, yo no me acordaba ya de eso. Yo sí que me acuerdo ahora. Por eso el derbi lo ve muy lejos aún. Mañana a las 6 de la mañana y el jueves también a las 6 de la mañana. Mañana a lo que queda todavía, no pasan cosas. Tenéis todo el martes para dormir. Sí, el martes. Y hay que entren allí también. Y el miércoles. Bueno, si vamos rápidamente ya porque... Bueno, última pregunta, porque hay una rivalidad tremenda entre aficionados del Baleares y aficionados del Real Mallorca. Fíjate que están en categorías diferentes. ¿Qué pensáis vosotros de esto? Que lo habéis vivido. Nosotros venimos de una tierra... Son bonitos. Yo creo que la rivalidad en las ciudades y en los clubes es bonita. Mientras sea sana y sea de cara deportivamente y no haya peleas y trifulcas y jaleos, siempre es bonito que cada afición defienda a su equipo y que haya cepique sano. Y que uno del Betis fichase a uno del Sevilla... Me digo por Serra Ferrer, claro. Serra Ferrer en el Betis le quiere muchísimo. Porque es listo. Fue listo ahí. Ahí yo creo que fue inteligente. ¿No parecía del Betis? No. Bueno, ahí hay de todo. Iba a caer Sevilla, iba a caer Sevilla. Pero sí es verdad que en este caso, yo creo que como pasaba en la época mía, que era cuando era la rivalidad más fuerte en el Sevilla-Beti, que pasaron muchas cosas, pero al final los compañeros en este caso nos llevábamos bien. Lo que pasa que claro, en el momento que te meten en el autobús y vas para el campo del rival, pues ahí te activa porque ves la afición. Pero yo creo que eso es bonito y eso es la viveza del fútbol. Y como bien ha dicho él, el Betis al Faro sí es sana y siempre sea para la ciudad, que va a ser importante. Mallorca tenga dos equipos en liga profesional, eso sería muy importante. ¿Y pescaditos, todo eso lo comían juntito los dos jugadores del Betis y el Sevilla? Sí, sí. Había muy buen rollo con todos, pero sí con algunos. Por ejemplo, yo tenía muy buen rollo con Joaquín, tenía muy buen rollo con gente que a lo mejor con Dani en este caso no teníamos tanta conexión, pero sí que bueno, que ahora la verdad que bien. Incluso para firmar aquí él me llamó para que comentara cómo era el proyecto y tal. Al final es más de afición que en este caso de jugadores. No sé si vas a decir algo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, que muchas veces más el entorno que dentro del campo. No te lo pido a ti porque no puedes. A ver, pero a vosotros cuando estaba en el Sevilla, ¿qué le decían Dante a Lorenzo? ¿Lorenzo? Sí, cuando tú. No se lo pido a él porque no queda... Sí, la Ferrer no tenía muy buen rollo con los sevillistas. No tenía buen rollo, no. Bueno, en este caso no es normal. ¿Qué le decían Dante? Es un entrenador que ha conseguido la Copa del Rey con el Betis, que ha conseguido cosas importantes con el Betis, la mejor época del Betis fue con él. Y bueno, de todo igual que acaparró, acaparró a los béticos, el ministro lo sabe, de bonito para arriba. Mira, yo he estado con Lorenzo cuando estaba en el Betis haciendo reportajes con él por allí y lo saludaba a todo el mundo. A lo mejor íbamos solamente por la zona que eran del Betis también. Sobre Leópolis, ¿no? Ah, eso no, sobre Leópolis. Ah, ahí, tanto uno como otro le hizo un dios. Joaquín, tú hablas en Sevilla y nos quieres un montón. Y Lorenzo y Juan el Betis, ¿no? Bueno, pues... Lo importante es que ganéis los dos el miércoles. Eso es lo importante. Yo os agradezco que estéis aquí. Yo siempre digo una cosa. Yo la segunda ciudad de España es Sevilla. Y me encanta que estéis vosotros aquí porque yo soy los andaluces, me encanta. Tenéis un carácter sensacional. Y soy muy mallorquín, soy muy de la isla, pero hay que reconocer que vosotros tenéis un carácter sensacional. Antonio y Alejandro, gracias por estar aquí. Tenemos las dos camisetas y recuerdo lo que tienen que hacer. Las firmaréis, las dedicáis al programa y a alguien le tocará. Ha sido un placer, Antonyito, que consigas otro ascenso con otro equipo. Que seas... Y además le recuerdo, porque nos debe a un cámara y a mí, si asciende, nos debe una cena que se la jugó con nosotros. Es verdad, es verdad. Así que, ascender, ascender. A ver si... En el Burger King, qué más baratito. Bueno, donde sea, Antonyito, la cuestión es que no te preocupes. Y te darán permiso, diga cena con Antonyito. Hombre, con el cámara, vamos. Yo creo que sí, aunque bueno, no sé yo, ¿eh? O sea, por eso te digo, yo no sé si le darán permiso. Tenemos las dos camisetas de los jugadores la próxima semana, ¿no? Bueno, pues sí, la próxima semana. A través de nuestro juego, bueno, ya lo sabes, ¿eh? A ver si te vas a cenar. Hombre, hombre, pero por descontado. Si ascienden, por descontado. Que más de categoría. Nada de McDonald's ni Wiggy. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero escúchame, que decís a la cámara, era una chavada. Sí, sí, está aquí, la tenemos ahí. Está aquí, venga, la tienes ahí. Viene Fio. Nos iremos los tres. Antonyito, Alejandro, suerte a los dos. Que Alejandro, pues sí, si cogemos, volvemos a esa titularidad. El Mallorca sigue en primera división, que el Valle sigue en segunda A. Y, bueno, si tú dices seguir jugando, quién sabe, dentro de un año más, os podéis encontrar los dos en primera. Mira que sería guapo, ¿sabes? Bueno, ojalá. Es un proyecto, es un proyecto que... Ojalá, ojalá, que lo tiene en mente. Que lo tiene en mente. Que, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, yo creo que hay que felicitar a alguien. Lo tenemos que hacer, vamos... Hay que felicitar a una niña, una niña cumple diez años. Una niña cumple diez años y es Elena Crespi. Elena Crespi cumple diez añitos. Que es seguidora de este programa, que le encanta Fuera de Joc. Y es del Baleares. Y que es del Baleares, vamos. Es la mayor seguidora de Fuera de Joc y del Baleares. Le mandamos un besito muy fuerte y que cumplas mucho más. Elena, felicidades, felicidades, moldais. Repito, gracias. Y con sempre a la entrevista del personaje de los hermanos, arriba de la amada, Mega Sport. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!